El juzgado de garantía Rancagua rebajó las medidas cautelares del gestor inmobiliario Juan Díaz, formalizado en el caso Cabal. Vamos a conocer detalles, le vamos a pedir a la periodista Cintia Rubio que reportea siempre este tema, que nos ponga un poco en contexto y nos vaya haciendo un recuento para ir entendiendo que fue hoy día exactamente lo que pasó. Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, Vero, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en la comuna de Rancagua, donde durante esta mañana se desarrolló un proceso bastante importante para el caso Cabal, a propósito de que hoy día se estudiaron dentro del Tribunal de Garantía las medidas cautelares en cuanto a Juan Díaz. ¿En qué estaba él? Él estaba con arresto domiciliario total y de eso pasó al arresto solamente nocturno, además de las medidas de arraigo nacional y también la prohibición de comunicarse con las otras personas formalizadas y investigadas en este caso. Todo entonces para procurar que la investigación del caso Cabal, que aún le quedan varios meses por delante, se pueda desarrollar de buena forma. ¿Por qué se produce este cambio a lo que se había aplicado durante el mes de enero de este año? Es justamente por la colaboración que ha prestado Juan Díaz, cosa que no había hecho durante los 12 primeros interrogatorios, pero que sí hizo durante la jornada del 20 de abril, el 21 de abril y luego durante esta semana, donde entregó nuevos antecedentes a la Fiscalía. Ya lo aclaraba también el representante del Ministerio Público diciendo que había sido las diferentes aristas, no solamente la causa principal, sino que también aquello que tenía que ver con los tributos, con servicios de impuestos internos y también, por ejemplo, con las nuevas aristas en cuanto a posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña del actual alcalde de Machalí. Respecto de aquellos que pudimos obtener algunas declaraciones del propio Juan Díaz cuando ingresaba, muy temprano de la mañana, a las oficinas del Ministerio Público, todo esto previo a la audiencia que se desarrolló en el Tribunal de Garantía y te invito a que escuchemos lo que dijo. Una sola agotación, muy tranquilo, pero muy tranquilo. Cada abogado, todas las consultas, pero muy tranquilo. ¿Descarta las acusaciones en su contra de pagos, por ejemplo, a funcionarios de la Municipalidad de Machalí? 100%. ¿No le hizo pagos, por ejemplo, a Cintia Ross, que fueran pagos irregulares? Ninguno. Permiso. Acusaciones en contra de Juan Díaz, que son de las más variadas, desde que sobornó a funcionarios del municipio de Machalí hasta que participó de irregularidades en el financiamiento de campañas, incluso que recibió pagos irregulares por parte del síndico de quiebras, Germán Chadwick, porque recordemos que además él prestó servicios no solo para la empresa cabal, sino que también para el síndico de quiebras. ¿Qué es lo que pasó? Aquí había un acuerdo anterior con el Ministerio Público y respecto de aquello entonces es que se refirió el fiscal Sergio Moya. Se ajusta al mérito de los antecedentes, se ajusta al mérito de la cooperación que él ha brindado a la investigación, se ajusta a los llamamientos que se han hecho tanto desde parte del Servicio Impuesto Interno, de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía entre oportunidades para que preste declaración, y se ajusta al mérito de sus declaraciones que han generado diligencias nuevas y útiles. Ha aportado antecedentes útiles a la causa principal, tanto en los delitos de cohecho, infección a la ley de quiebra, como también en los delitos tributarios. También ha prestado colaboración en la lista de CIDEX, a aclararnos algunos puntos. También ha prestado colaboración en la investigación que se abrió respecto de ciertos aportes, supuestos aportes al financiamiento de la campaña del alcalde de Machalí. Bueno, una colaboración que al parecer, según el Ministerio Público, ha sido sustancial, y que según la defensa de Juan Díaz se va a seguir prolongando a través del tiempo, por lo menos todo lo que dure la investigación, ha dicho su abogado. Esto a propósito también de querer ir mejorando las condiciones, las medidas cautelares que se han aplicado a su defendido. Justamente de la lista CIDEX es que hoy día también hubo novedades. Recordemos que esta es una de las investigaciones más recientes que se están dando en el caso Cabal. Hace pocos días atrás anunció la primera formalización que va a ser para Nivaldo Mora, el jefe del Servicio de Salud Metropolitano en ese entonces, y en palabras muy simples, se trata de lo siguiente. Hubo una reunión entre Patricio Cordero, también entre Mauricio Valero y Nivaldo Mora, que era el representante del Ministerio de Salud, y aquí aparentemente ocurrieron pagos desde la empresa Cabal o desde Mauricio Valero a Nivaldo Mora, eventualmente, para que favoreciera a la empresa CIDEX a través de diferentes licitaciones. Eso es justamente lo que está investigando ahora el Ministerio Público. El fiscal Sergio Moya así lo confirmó también. Dijo que estaban recabando más información y respecto de aquello, entonces, es que nos entregó las siguientes declaraciones. Lo que nos manifiesta CIDEX es que ellos contrataron a la empresa Improcom, de pertenencia del señor Valero. Nosotros entendemos que los primeros negocios de Cabal como sociedad, en el sentido de la unión de voluntades entre el señor Valero y la señora compañón, parten precisamente con asesorías prestadas bajo el alero de la empresa Improcom. Así sucedió también con la empresa Raylex, que presta suministro a las telecomunicaciones. Luego nace Cabal, ya directamente como una sociedad, y se mantienen algunas de estas asesorías. Bueno, como lo decíamos, estas son investigaciones que están recién iniciando, más allá de que el caso Cabal ya lleva más de un año desde que se conoció, cada vez han ido apareciendo nuevos antecedentes. No está solamente lo de CIDEX, también, por ejemplo, se está investigando a la empresa Raylex, otra empresa a través de la que se entregaban asesorías, y que según dijo el fiscal Sergio Moya, también habían ciertos contactos con la empresa Codelco, y allí también se podrían investigar algunas irregularidades respecto de siempre la entrega de licitaciones y aparentemente un pago a cambio. Eso es justamente lo que está investigando el Ministerio Público. También el fiscal Sergio Moya confirmó que habían algunos correos electrónicos que servían de comunicación entre la empresa Cabal o sus empresas anteriores, como por ejemplo Improcom o Raylex, y la empresa Codelco. Todo eso está en el ámbito de la investigación, mientras nosotros seguimos acá en la Fiscalía de Rancagua, a la espera que durante las próximas horas se den nuevas declaraciones, en este caso declaraciones que podrían servir para ir de a poco, por lo menos como dijo el fiscal Sergio Moya, aclarando los antecedentes y viendo también cómo se fueron dando estos diversos negocios que han aparecido a lo largo de esta investigación y que ya acumula por lo menos más de cinco aristas. Bien, muchísimas gracias Cintia por todo ese contexto. Nos vemos en cualquier minuto. Que te vaya bien.